Muy buena gente, estamos con la primera parte del gameplay del contra, que es un no-dech-continue, porque me muero, pero no pierdo continués. En parte lo estoy jugando en hard, es algo bastante jodido. Pues bueno, en principio voy bien y después en el cuarto nivel me muero como un pelotu, eso seguro. Así que, les voy a demostrar que voy a poner hard, hay option, pongo 7 vidas, eso sí, pero bueno, y empezamos. Este es un juegazo de la recarcadísima con Charalora, es un muy pero muy buen juego la verdad, y es uno que no me canso de jugar. Pensá que lo había canjeado en una vuelta con mi hermano, como me arrepentí, qué suerte que después lo conseguí. Entonces bueno, avanzamos con todo, haciendo mierda todo el paso, matando a esas cosas que salen del piso, a los que afanan, al gatito le damos por el culo, los derginizamos antes de que se muera, y hacemos bosta todo. Pues así me la dan, pero a mí no me pasa nada. Entonces bueno, mientras hacemos también el gameplay de Krono Trigger, vamos subiendo esto. En parte, mientras hago estos videos voy subiendo los gameplays de Krono Trigger, mejor dicho, pero bueno. Y entonces bueno, avanzamos con todo, nos subimos al tanquecito que supongo que es el Battle City. Sí, idéntico, pero faltan los tanques enemigos. Y esta parte de la grava te hacen el tanque mierda de tanto que te bombardean. En Hard es casi imposible seguir con el tanque de acá. Y acá con la C, que es el arma más poderosa. La C y la H es una combinación fatal. Después bueno, quiero decirles a algunos que, no sé si sepan o no, pero bueno, porque a mí también me costó un rato darme cuenta de eso. Que en algunas partes se van a dar cuenta de que yo disparo para los costados, digamos en diagonal para arriba, y me quedo quieto y no me muevo. Eso lo hago manteniendo el R. Vos mantenés eso y ves que se queda así quieto, no se mueve para ningún lado. Es algo muy útil la verdad. No sé si lo conocían o no, pero bueno, qué sé yo, yo lo digo. Y ahí me hago el canchirito, mirá. Después bueno, también les voy a tener otro consejo para ser un nuevo nivel, pero vamos a esperar a llegar a eso. Y bueno, ahora me quedé sin las palabras. Después les quiero decirles nuevamente gracias a aquellos que me comentan los videos y los ven. Y que, bueno, siempre se agrada algún comentario, loco. Si hay alguno que ven los videos, que se hagan el favor de comentar a veces. O sea, yo soy siempre alguien que ve tu video y siempre los comento. Pero lo que sé, siempre me olvido de puntuarlos, eso sí. Siempre los comento, pero me olvido de puntuarlos. Así que bueno, acá vamos contra la tortuga, que Yura tenía problemas para ganar con este. Así que acá te recomiendo, Yura, que date de vez a la distancia que estoy yo y no te acerques más. Porque vos cuando le dabas, te acercabas demasiado y después cuando me tirabas la cabeza te matabas. O sea, esa distancia no te va a hacer daño a la cabeza. Nomás te vas a tener cuidado de los gusanos que escupe, de las polillas y de los tiros esos que tira a cagar. Y bueno, le tiramos varias bombas, aprovechando a que las tenemos. Y bueno, a esa distancia nos cagamos de risa, pero guarda con las polillas porque te comen la ropa y te dejan en pelota. Hijo de puta, me está cagando a tiro. Esa, y así lo matamos, nada más y nada menos que sin sacar medidas. Y ahí me aplasta, pero lo hago mierda. Excelente. Y así, sin perder una vida, pasamos el primer nivel. Qué lindo que es poder lograrlo así. Así que bueno, acá vamos con el segundo nivel que está visto desde arriba. Y que dentro de todo es un nivel que te da un poco de dolor de huevo para ver si te marea. Pero yo por suerte ya me acostumbré. Esa, la L. Bueno, esto es algo que quiero aclarar. La L, sí, muchos dicen que es un arma de mierda. Está bien, lo admito, es un arma de mierda para los niveles que está visto de costado. Pero en estos niveles, así lo que están visto de arriba, es un arma excelente. Porque saca fortuna, más que la C. O sea, la C va con retraso. En cambio la L es algo que te ataca todo seguido. O sea, la C te da matraca pero te da descanso. En cambio la L no te da descanso, ¿entendés? Y aparte es un tiro muy... Que es algo constante, no como la C que tiene retraso, digamos. Y bueno, la verdad que la L es un arma que recomiendo mucho en estos niveles. Pues es excelente. Los matás así nomás a los bichos. Y así, nada más y nada menos, pasamos este nivel con la L. Aparte también, con esta arma te cagás de risa para matar a este jefe. Mira, le rompes así nomás el aparato reproductor masculino. Ahora quedan todos unos seis testículos, supongo que serán eso. Que se lo tenés que romper. Y así no podés largar esperma. Que son esos cositos blancos, viste, con los que te disparan. Y así lo hacemos mierda. Es bastante doloroso hacer esto. Para un hombre es doloroso hacerlo, pero bueno. Él lo quiere matar y nosotros lo tenemos que matar. Y así nada más lo matamos. Este jamón. Y ahí tenés relaciones sexuales con el piso, mirá. ¿Ves cuando se agacha? Es porque tenés relaciones. Bueno, pasamos el segundo nivel sin perder una vida. Creo que en este gameplay fue la primera vez que conseguí tantas vidas juntas. En el contra. Creo que nunca había llegado a tener 10. Porque siempre me morían. Bueno, acá sí, ya la L la cambiamos porque si no te cagaste fuego. Bueno, este nivel es un nivel muy bueno porque tiene bocha de enemigo distinto. Aparte ese fondo que tiene con todo contaminado. Está muy bueno. Entonces avanzamos con la F y la C. Está arrasando con todo enemigo. Y yo acá sí me quedo a matarlos a todos porque me encantan. Salgo con estos pajarracos de mierda que son... Que nomás le tenés que disparar cuando te agarren. Si no te agarren no le disparan porque si no vas a perder tiempo al pedo. Y así se mueren las polillas de la nada. Y aparece este bicho que tiene un consolador en la cabeza. Que te lo quiere clavar y te lo quiere sacar por una boca. Si a vos te gustan las mujeres te recomiendo que no te pongas ahí abajo. Ahora si sos medio rarito, bueno, no sé, capaz que te guste. Pero a mí no. Y así nomás lo matamos. Atento de los tiros. Con el contra tengo más material para hacer chiste. En cambio con el Doom Trooper no tenía nada. Acá como hay más variantes de enemigos y eso se puede. Y ahí aparece. ¡Uh! Un testículo con dos penes. Sí, mirá, la cabeza, el testículo y las patas son los, 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 las, las porongas. No hay cualquiera. Y esos cositos que te dispara también. Son los espermas que, como tienen grasa, no son blancos y son medio anaranjados, viste. También supongo que el aceite hace algo. Tengo la garganta media hecha mierda. También el tema de este nivel está muy bueno con el ambiente. Este bicho es un hijo de puta en heart. Me cuesta tres huevos. Ahora la parte, viste, que sale con los pinches. Pero hay veces que lo puedo matar de una y hay veces que me hace mierda y me clava los dos consoladores. Hay que tener mucho cuidado con este enemigo. Bien, lo matamos de una. Vela, arrancamos los dos penes y ahí quedó el testículo. Y acá tenemos armas de corto alcanza, así que usame una bomba. Porque si no me van a recargar la tira y capaz que me maten. Bueno, ahí pasa la L, que no le damos bola. Y acá está la nave de alguien. Que no sé qué chiste le puedo decir a esto, porque... No tiene nada raro. Uy, qué boluda. No quiere re mal. Uh, casi me mata. Pero la... No sé cómo hice para zafar de esa. No, se tiene que quedar abajo y dispararle. Bueno, ahí le es re. Pero, esa es la idea. Yo no sé, es que ya sea una nueva y la cagué. ¿What? Arrasamos con todo sin dejar nada los pasos. ¿Ve cómo lo mato a todo? ¿Cómo me gusta ser sanguinario? Oye, el juego también es algo que ya más o menos me tengo memorizado. Donde están casi todos los enemigos. Y luego también quiero decir, gracias a Shura631, que... Que me hizo un pedido de un juego para jugar a Blaster Master. Que era un juego de NES, que nunca lo había jugado. Pero, bueno. Así que hoy lo estuve jugando un poco y, bueno... Tiene algo medio complicado. Todavía no entiendo bien si es que... Tiene niveles o es todo un mismo nivel. Pero, bueno. Esta era la parte que a Mafiustra le gustaba. Eh, digo, le jodía, perdón. Sí, son unos bichos de mierda esto. Pero hay que tener mucho cuidado. Después justo cuando da ese salto, pasar del otro lado y cagarlo se atira. Y así se muere. Eh. Y después, bueno, una vez que se muere el rojito, te cae de risa. Así que, acá lo dejamos en suspenso. Y hasta la próxima parte, gente. ¡Suscríbete!